Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalam ala rasulillahi al-karim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah, el Señor de todos los mundos o toda la creación. Y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor, que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, radiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillahi, yaquan, barakallahu fikum. Regresamos a las charlas de Ramadán. Las charlas de Sheikh al-Imam Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhu allahu ta'ala. Y hemos llegado a día 13 de las charlas. El título de esta charla es Lo que es odiable o lo que no es recomendable para aquel que ayuna. El Sheikh al-Fawzan hafidhu allahu ta'ala empieza la charla y dice Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyanan muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at El sheikh empieza, Hafidullah Ta'ala empieza y dice Deben de saber de que aquel que ayuna está en una adoración tremenda, grandísima Y no es correcto que la persona dañe esa adoración grande En haciendo cosas que no está bien hacerlas durante este gran tipo de adoración En hablar o comportarse en una manera que no está bien durante esta adoración O durante que él está ayunando El sheikh dice, Hafidullah Ta'ala Hasta cuando está durmiendo, dice el sheikh Está en un estado de adoración Y eso es porque si duerme con la intención de agarrar fuerzas Para seguir con su ayuno y a seguir en esta adoración Y para pararse en la noche, ahorrar y hacer las obras buenas Pues entonces su acción de dormir cuando duerme es adoración Dice el sheikh Hafidullah Entonces no está bien que él juegue con esto O que él no lo tome serio Que no lo tome serio En hacer cosas que no está bien hacerlas durante esta gran adoración Y por eso dice el sheikh que los salaf Los salafos salih Los predecesores piadosos Cuando los ulamas, cuando los mashiach mencionan los salafos salih Es decir, los predecesores piadosos Está hablando de los sahaba Y las primeras generaciones Los sahaba, los tabi'in Y los atba' al tabi'in Y los imat al sunnah Los imams de la sunnah Entonces cuando se habla de los salafos salih Los predecesores piadosos Estamos hablando de esas primeras generaciones Y los imams de la sunnah Así que dice el sheikh Cuando los salafos salih Ayunaban Se sentaban en las mezquitas O se iban a las mezquitas Y decían Cuidamos nuestro ayuno En no hablar mal O no murmurar a alguien O hablar de una manera que está mal Entonces el sheikh dice Ellos hacían esto Poniendo mucha atención Aguardar su ayuno Aguardar su ayuno Proteger su ayuno Que nada dañe su ayuno Y así hacían Rahimohumullah Rahimohumullah Salafos salih El sheikh sigue y dice El muslimán El que ayuna Puede ser que no Puede estar en la mezquita Todo el tiempo Así como Se menciona que lo hacían los salafos Puede ser que no puede Y eso es porque Tiene necesidades Que tiene que cumplir O responsabilidades Que tiene que Con que tiene que cumplir Y tiene trabajo Y tiene que salir Y hacer su vida Y eso se entiende Pero Es completamente necesario Dice el sheikh De aguardar Y proteger Con seriedad El ayuno El ayuno No importa donde esta Que esta en la casa O esta en la mezquita O esta en el trabajo O esta afuera Lo que sea O esta de viaje Lo que sea Si esta en ayuno Debe de guardar Su ayuno Y dice el sheikh Y es ilícito Para el Es ilícito Para el Entrar En un comportamiento Malo O feo Y dice Como Hablar Malo O mal educado Insultar O hablar Con malas palabras O discutir Con alguien Insultar Con malas palabras Dice el sheikh Si alguien llega Y te hace eso Dice el sheikh Si alguien llega Y trata de pelear Contigo O insultarte O hablarte Con malas palabras No debes de responder En esa misma manera Dice el sheikh Y eso Esta basado Como vemos En el hadith De el sheikh En sahih Que Reportado Por el Bukhari O el Muslim Que narro Abi Hureyra Radiyallahu ta'ala Anhu Que dijo Que si Uno de ustedes Ayuna Un día Entonces Que no debe De comportarse O no debe De hablar mal Mal educado O en malas palabras O no debe De comportarse Con ignorancia O en una manera Mala Mal educada Y el Profeta S.A.L. 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 Dice Y por cierto Si una persona Llega Y trata de pelear Contigo O insultarte Debes de decirle In nisahim In nisahim Es decir Yo estoy Ayunando Yo estoy Ayunando Igualmente Está reportado Por el Hakam Y el Beihaki El Hadith Que dice Que el ayuno No solo es Dejar de comer Y tomar Pero por cierto Es O más bien Es El ayuno Es dejar De hablar mal Y comportarse Mal Y si alguien Llega Y trata de Insultarte O comportarse Mal contigo Pues dile In nisahim Yo estoy Ayunando Entonces dice Sheik Estos Hadith Estos Hadith Estas narraciones Del Profeta S.A.L. Esto demuestra Y nos enseña De que El ayuno Es algo serio Que se debe De guardar El ayuno Debe de guardarse Y protegerse Para que no Dañes tu Ayuno Debes protegerlo Y si alguien Llega Tratando de Pelearse Contigo O insultarte Pues no es Permitido que tu Le respondes En esa misma Manera Acorde De estos Hadith Del Profeta S.A.L. Y aun Dice el Sheik Y aun Que regresar Con lo que La persona Te hace Es permitido Si la persona Te pega Te puedes defender Pero en esta Situación Dice el Sheik Pero en esta Situación O condición Que estás En ayuno Pues entonces Esto Se debe De evitar Se debe De evitar Porque Estás en ayuno Y el Profeta S.A.L. Te ordenó De no responder En esa manera Y te dijo Que decir Te dijo Que yo estoy Ayunando Entonces Eso Dice el Sheik Demuestra Demuestra De que No es permitido Regresar O responder En la misma Manera Que esa persona Te ha O lo Como te ha Hablado O como se ha Comportado Contigo No Y dice el Sheik Entonces Si no es Permitido Responder En esa manera Y regresar Esa misma Acción A él Pues entonces Iniciarlo Pues es más Haram Dice Es algo Más Ilícito Y algo Más grande En pecado Y eso es porque Empezar Un pleito O una pelea O empezar Un problema Con alguien Pues es prohibido Es prohibido En cada asunto En cada asunto Y peor Aún más Cuando la persona Está en ayuno Allah subhanahu wa ta'ala Ya Aquí el Sheik Dice Allah subhanahu wa ta'ala Que Allah subhanahu wa ta'ala Dice Que no debes De Iniciar Una pelea O un 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 pleito Y Allah subhanahu wa ta'ala No No le gusta Aquellos que hacen eso Que inician Pleitos O peleas Así que Iniciar eso En el estado Iniciar Una Enemistad O iniciar Un Un problema Con alguien Pues en el estado De ayuno Pues es algo Más grande Más grave Un pecado Más grande Y Es Algo Más ilícito En el estado De ayuno Que Cuando uno no está En el estado De ayuno Entonces Dice El Sheik Es Obligatorio Para aquel Que ayuna Que debe De guardar Su lengua De decir Algo que no es Correcto O no es Bien O que no trae Un beneficio Dice Debe De guardar Su lengua De hablar Con un discurso Que no trae Beneficio O no trae Algo bueno Así como La mentira Dice El Sheik Aquí Chismes Que la gente Entra en chismes O insultar Y todo esto Todo esto Lo que es Feo Dice El Sheik Qabih Qabih Quiere decir Algo horrible Algo feo Algo feo Entonces Dice el Sheik Aquí Que la persona Debe de Guardar Su Propia persona También O sea De De no hacer Algo Que es Que no está Bien En el estado De ayuno Que debe de Proteger Su cuerpo Igual Dice el Sheik De todos Los Los deseos O pasiones Que son Ilícitas Y está Dice el Sheik Y esto es General De que la persona Cuando está En ayuno Debe de No solo Guardar su lengua Pero también Sus acciones Su comportamiento Sus acciones Los miembros Del cuerpo Sus manos Sus pies Su cuerpo En hacer algo Que no es Permitido O no está bien En hacerlo Cuando uno Está Ayunando Y el Sheik Aquí menciona El dicho Del profeta Donde el profeta Dijo El profeta Dijo Quien no Quien no deja De hablar En ayuno En ayuno No debe De hablar Mal O vulgar Y no debe De comportarse Con esas acciones De De Es decir Corrupción O pecados Grandes Que entonces Que en el estado De ayuno Hay un tipo De Comportamiento Que tiene el cliente Cuando está En ayuno Como dice el Sheik Aquí Juan Barclav En el inicio De la charla Que la persona Está En el estado De Adoración Y se tiene que Comportar En esa manera Imagínense Que estén En Salah Si estás en Salah No vas a hablar En una manera Mala O no vas a hacer Cosas que Normalmente Porque estás En adoración Entonces No estamos diciendo Que no puedes Hacer nada O sea Lo que no puedes Hacer en Salah No puedes Hacer cuando Estás ayunando No, no estamos Diciendo eso Pero estamos Lo que estamos Diciendo es Estás en un estado De adoración Y vaya Entonces Te tienes que Comportar Y hablar En la manera Como sabiendo Que estás En Y vaya Que estás En adoración Si me explico Entonces Sigue el Sheik Y dice Estando en el ayuno Pues de los propósitos Del ayuno Es minimar Esas pasiones Y deseos Que uno tiene Durante Durante el día Con el ayuno Entonces Dice el Sheik Menciona Y dice Al Qubwa Ala Tahafuz Bin Shaitan Wa Awan Entonces La persona Debe Tener fuerza Y ser fuerte En Protegerse Y cuidar Su ayuno O protegerse De Shaitan Y la gente Que ayuda A Shaitan Y es decir De los deseos Y las pasiones Ilícitas Y las cosas Ilícitas Que la persona No debe de hacer Igualmente Lo que rompe El ayuno No debe De hacerlo El Sheik Menciona Y dice Aquí Que dicen Los ulama Los sabios Grandes De que Es necesario Que la persona Ayune Con todo Su cuerpo Todos los miembros De su cuerpo Debe de ayunar Con su piel Con sus ojos Con su lengua Con su corazón Todo Su cuerpo Debe de ayunar No debe de Hablar mal No debe de Hablar atrás En las espaldas De la persona Murmurar No debe de Insultar No debe Ser vulgar En su En su modo De hablar No debe ser Maleducado No debe de Entrar en disputas Y discusiones Fuertes No debe de Mentir Dice el Sheik No debe de Malgastar el tiempo No debe de Malgastar el tiempo En andar Hablando en cosas Que no tiene beneficio Como por ejemplo Hablando de Chismes O cosas Que no trae Beneficio Para nada Dice el Sheik Y eso es Un modo De guardar El ayuno De la persona De la persona Y tomarlo Serio El ayuno En el mes De ramadán No es un juego Es Es adoración De estar En eso El Sheik Menciona de estar En esos círculos Donde la gente Se está riendo Y hablando Bien de unos Y hablando mal De otros Sin ningún Derecho Dice el Sheik Es decir Con mentiras Y dice el Sheik No debes Estirar nada A lo falso Dice el Sheik No debes Estirar tu mano A lo falso No debes De caminar Y estirar tus piernas A lo falso No debes De Dar tu atención A la falsidad Dice el Sheik Dice el Sheik Aquí Dicen los ulamas Sobre hablar O sea Detrás de las espaldas De la gente Murmurar Dice que El Ghiba Ghiba es murmurar Ghiba es hablar Detrás de las espaldas De la gente O sea Cuando la gente No está presente Empiezas a hablar De esa persona Eso es Ghiba Y eso es Haram Entonces Dicen aquí Por cierto La Ghiba Así como Se hace la Ghiba Se habla la Ghiba Con la Con el lengua O sea Se habla Igual Ghiba es En otros modos Igual Como Hacer señas Con la mano O con los labios O con el ojo Entonces Se saben Cuando quieres hacer señas Con alguien Y ves Y abres los ojos Y los Les enseñas A tu amigo Mira Como si le estás diciendo Mira aquel Mira aquel O mira este O mira este La gente O puntan Con su dedo O abren su boca Y aunque no Dicen algo Que se puede oír Pero abre su boca Hablando Para que la persona Lo entiende Todo esto es Hablar atrás De las espaldas De la persona Murmurar Esto es Ghiba Y esto es Haram No es acción De la persona Que debe ser Siendo que está En ayuno O no Eso es ilícito Pero Cuando está En ayuno Es Aún más Ilícito Y el sheikh Aquí sigue Y dice Que el ayuno También Pues Por ser Por los Pecados El ayuno La persona Recibe Menos Recompensa Recibe Menos Recompensa Por los Pecados Y Dice Y eso Es Si no Invalide Su ayuno Con otros Otros Pecados Pero Dice el sheikh Puede ser Que la persona Que ayuna No No Obtiene Nada De Nada De Recompensa Nada Nada Puede ser Que cumple Con la obligación De ayunar Pero no Recibe Recompensa No recibe Hassanat Porque Reduce Toda La Recompensa Hasta Que no tiene Nada Por ser Que está El modo Que está Hablando El modo Que se está Comportando Su comportamiento Lo que Está viendo Lo que Ve es Haram Lo que Escucha Es Haram Vemos Aquí En los Las cosas Que están Viendo Los musulmanes En la tele En las Películas Viendo Películas De gente Que hace Tal Cosa O Música O Cosas Así Que Eso Reduce La Recompensa De El ayuno Entonces Entonces El sheikh Aquí Menciona Y dice Que Que Puede ser Que la persona No recibe Nada De recompensa Aunque Hizo Ese esfuerzo De No comer O beber Y tiene Sed Y tiene Hambre Durante El día Pero No recibió La recompensa Por ser Que no Ayunó En el Modo Que Es Correcto O en el Modo Que Se Le Mandó Hacerlo En Dejar Los Dice El sheikh Bitar El Muharramat En Dejar Los Pecados O Dejar Las Acciones Ilícitas Entonces Eso Es Algo Que Es Algo Que Se Tiene Que Hacer Se Tiene Que Hacer El El Profeta Sallallahu Ordenó Dice El sheikh Aquí Que El Profeta Sallallahu Sallallahu Y Dice El sheikh Aquí Y Esto O sea Aparentemente Eso Algo Que Que Se Dice Con Con La Lengua O sea Es Algo Que Se Dice Que Se Oye Que Se Puede Y Es Algo Audio Es Algo Que Se Puede Oír Entonces Cuando Esa Persona Escucha Que Estás Ayunando Puede Ser Que Eso Es Algo Que Evita Que Esa Persona Sigue Molestando O Sigue Peleando Contigo O Al Mismo Tiempo Puede Ser Que Es Escuchándolo Tú Diciéndolo Diciendo Yo Estoy Ayunando Y Tú Mismo Escuchas Tu Voz Y Te Recuerdas A Ti Mismo Que Estás Ayunando Eso También Puede Ser Que Te Ayuda A Evitar De Entrar En Una Discusión Con Él O Responder En Una Manera Igual Que Él Ha Hecho Así Que Eso Es Algo Un Beneficio De Lo Que Menciona El Profeta En Cuando Un Problema O Algo Que Te Molesta O Que Alguien Que Está Peleando Contigo Insultando O Simplemente Quiere Quiere Entrar En Una Disputa O Una Discusión Fuerte Contigo Solo Le Dices Yo Estoy Ayunando Yo Estoy Ayunando Y Eso Sirve De Los Dos Lados O sea Que Te Recuerdas A ti Mismo Para No Entrar En Una Discusión O Comportarte De Una Manera Mal Igualmente Para Esa Persona Porque El Respeto Que La La Gente Tiene Para El Ayuno O Eso La Posición O Es Como Ven La Gente El Ayuno En Casi Cualquier Religión Pero Claro Más Los Muslumanes Cuando uno Está En Ayuno Pues No Queremos Cuando Escuchamos Eso Algo Dentro De Nosotros Nos Hace Entender El Está En El Estado De Ibada Está En Estado De Adoración Como Voy A Hacerle Algo Mal O Tu Te Recuerdas A ti Mismo Que Yo Estoy En Estado De Ibada Como Voy A Pelear Con Esta Persona Aunque Él Se Está Comportando Con Ignorancia Pero No Voy A Responder En Esa Manera Entonces La Persona Solo Dice En Nisaim Yo Estoy Ayunando Y Puede Ser Que La Persona Para De Discutir Con Él O Puede Ser Que Solo Das La Vuelta Y Te Vas Y No Haces Nada Mal Ni Te Comportas En Ninguna Manera Mala Y Sigues Haciendo Lo Bueno Estando En El Estado De Ibadah Ibadah Y Con Eso Dice El Sheik Aquí Hafidhullah Ta'ala Wajada Nasal Allah Azza Wajal An Ya'inana Ala Hifth Somina Que Le Pedimos Allah Subhanahu Ta'ala Que Nos Ayude En Guardar Nuestro Ayuno De Todo Lo Que Invalida Nuestro Ayuno Y Todo Lo Que Va Reducir La Recompensa De Nuestro Ayuno Y Que Nos De El Éxito De Hacer Las Obras Buenas Y Dejar Abandonar Las Las Obras Malas O Los Pecados Y Con Eso El Sheik Termina Wajal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Salallahu Salam Al Nabiyan Muhammed Wa Ala Ali Sahbi Ajma'in Y Aquí Terminamos La Clase Y Juan Barak La Fikom Wajal Hamdulillahi Rabbil Alamin